Este año 2020 viene cargado de muchas novedades. Es un año complicado, difícil, donde hemos tenido que adaptarnos todos a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de comunicar, pero también las marcas han cambiado su formato para presentar sus vehículos. En este caso, nos han invitado a la presentación de la nueva Nissan Rogue 2021, un modelo muy exitoso que en este momento está presentando su tercera generación. Aquí con mi hijo, el más pequeño Tommy, la vamos a conocer un poco y la vamos a compartir con ustedes. A la primera vista, ¿qué te parece? Me parece que tiene un diseño más moderno que la otra, es más linda. Y aparte, este modelo es obviamente el modelo tope de gama, el modelo Platinum, donde podemos observar que tiene ruedas un poco más grandes, de 19 pulgadas, dos colores en su carrocería, el uso de bastante cromados en distintos sectores. Me gusta su línea externa, hasta aparenta ser incluso un poquito más larga, ¿no? Sí, parece más grande. Pero yo creo que el mayor cambio es en la parte frontal, ¿no? Las luces. La verdad que ha cambiado mucho, es mucho más atractiva que el anterior modelo. Este sistema de doble luz, obviamente con tecnología LED, una parrilla bien agresiva con su V ya característica de la marca. Me gustan estas entradas de aire, mirá que pasan hacia la rueda, ¿ves? Alcanzás a ver que tenemos los pasos de aire. Mirá las luces, busca huellas, como le decimos allá en Argentina normalmente. Externamente, me gusta mucho. Los plásticos encima de la rueda, que también dan un aspecto de mayor volumen a la salida de las ruedas. En el techo, viene equipada con un porta equipaje. Parte trasera, ¿qué te parece? Es más linda. No me acuerdo si tenía esto, creo que no, que dice Rogue acá. Platinum, como les había dicho, All-Wheel Drive. El detalle este que ahora incorpora que con el pie, simplemente podemos abrir la tapa trasera. Buen espacio, como pueden ver, tiene espacio para poner distintos elementos en los laterales. Incluso tiene doble piso. En la parte baja, ¿me ayudás? Acá tenés esta tapa de arriba. Tenemos la rueda de auxilio, en la parte baja, bien cubierta para que no se dañe. Pueden ver el doble piso, que podemos guardar muchas cosas. En este modelo podemos ver que tiene la posibilidad de bajar los asientos de la segunda fila. Un cargador de 12 volt. Ahora les voy a mostrar la parte trasera, que es donde voy yo. Lindas luces, ¿no? Me gustan las luces. Tiene asientos de cuero, que son muy cómodos. Después cambiamos la consola central, ¿se hizo? Sí. Tiene calentador de asientos para los dos, un enchufe C y USB, portavasos. Mirá qué lindo techo que tiene. Techo panorámico grande. Casi, cubriendo casi todo el auto. Y también tiene esto que es nuevo. Las ventanillas, esas de protección. Para el sol. Ajá. Sobres en los asientos. En los dos. En los dos asientos. Y bueno, pasemos a la parte delantera y lo vamos a poner en marcha para ver cómo suena su motor 2.5. Sí, de cuatro cilindras. Qué lindo diseño el tapizado. Tapizado en piel o cuero. Asientos eléctricos. El volante parece un volante deportivo. Mirá, es plano en la parte baja. Y mirá, acá tiene para cambiar los modos. ¿Qué modos serían? Acá, nieve. Montaña. Sí. Calle, eco y carrera. Wow, modo sport tiene también. Sí. Y también pusieron un store acá abajo, el nuevo. Ah, mirá qué raro eso. A ver. Sí, también tiene un diseño mucho más moderno que el anterior. ¿Sabes qué me parece raro? ¿Qué? ¿De dónde se arranca? Ajá. Tiene un botón para el arranque en la parte baja. Cargador inalámbrico, me imagino, ¿no? Sí. Es para mí también. La pantalla también es más moderna, más grande. Lamentablemente no lo podemos poner en marcha todavía. Es un auto solamente de exhibición. Pero queríamos compartirlo, al menos darle el primer vistazo de este modelo 2021. Y una cosa que también cambió. El selector de marchas, ¿no? Sí, el selector de marchas. Muy moderno. Mirá qué bonito queda. Me gusta. Los materiales son buenos. Y también le pusieron unos detalles de madera acá que lo hace ver como un auto de lujo. Ajá. Mucho más fino. Y tenemos la posibilidad de decir que este modelo va a ser más potente que el anterior. Más de 180 HP. Como todos en la vida tenemos que ir cambiando, modificándonos. Yo creo que la Roush ha cambiado para el 2021 y lo ha hecho de muy buena manera. No tenemos todavía los datos de precio ni los datos de consumo. Pero más adelante seguramente vamos a tener toda esa información cuando lo probemos en casa. Fue una pequeña presentación de la nueva Nissan Roush 2021. Desde Miami. Con mi hijo. Bueno, y algo que Nissan creo que no lo va a cambiar, al menos por el momento, es su llave. Sigue siendo la misma llave de todos los años. Obviamente es atractiva, efectiva, todo lo que quiera. Pero sigue siendo la misma. ¡Gracias!